Tras las críticas que generar el accionar el tricolor por el empate a dos en el amistoso del viernes ante Nigeria, la Federación Mexicana de Fútbol, mediante su cuenta en un canal de videos, hizo público este domingo por la noche un mensaje del atacante Javier Chicharito Hernández, quien tras agradecer las muestras de cariño de la afición que le felicitaré por su cumpleaños 25, aprovechó la ocasión para pedirle su apoyo en el hexagonal final, donde México buscará conseguir a partir del martes su boleto al Mundial de Brasil 2014. Hola, buenas noches. Pasando aquí nada más agradecerle a toda la gente que estuvo ahí felicitándome y mandándome buenos deseos ahí por Twitter. De verdad, muchísimas gracias por haberse tomado la molestia y por haberse acordado de esta fecha tan importante para mí. Y bueno, síganos a mí y a toda la selección ahí por Twitter en arroba miseleccionmx, ahí toda la gente va a estar al tanto de nosotros y bueno, esperamos que siempre siga el apoyo. Un abrazo. Tras su última práctica en Houston, donde por cierto ya se pudo ver en la concentración a Giovanni Dos Santos, el tricolor mayor viajó este lunes antes de las 6 de la mañana con destino a la capital de Jamaica, donde por la tarde efectuarán el reconocimiento de la cancha con miras al juego que sostendrán este martes. Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.